Malaquita es una tienda de artesanías mexicanas que causa furor en Miami, donde se pueden encontrar desde la típica chaquira de Nayarit hasta los coloridos tapetes de Oaxaca. El concepto de Malaquita nació básicamente con una idea de trabajar directamente con los artesanos de nuestro país. Nosotros vamos directamente con los artesanos, con los productores de todas las bellezas que nosotros tenemos aquí en la tienda. Desde hace tres años la tienda resulta en un verdadero oasis para artesanos mexicanos en el Distrito de Arte de Wynwood, en Miami. El espacio combina genuinas obras de arte del México indígena con diseños únicos y modernos que lo han convertido en un paso obligado para turistas. El éxito de la tienda es el trabajo manual que hacen los artesanos mexicanos, tanto en cerámica como en hilo, pintura, estambre y cuero. La verdad que para Malaquita es un orgullo que todos los turistas le den un valor muy grande a todos los productos que nosotros hacemos. Se van fascinados con los productos y con los colores que tienen todos nuestros productos, además con la calidad 100% mexicana y hechos a mano. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.